Ya llegó el borracho de la mesa de enche El que siempre pide la mujer más bella y el trago más fuerte El que trae la banda de noche y de día Y a que me comparen todas tus tristezas y mis alegrías Ya llegó el borracho ya que estoy presente Quiero divertirme con traigo y canciones hasta que reviente Cierren la cantina Que nadie más se entiere Botellas para todos que paga el borracho de la mesa de enche En la mesa de enche estoy pa' servirles Hay donde me han visto cantando alegrías llorando bien triste En la mesa de enche hasta que amanezca Si caigo dormido aunque alguien me despierte Va a seguir las fiestas ¡Hola compa! ¡No se me venga! ¡Hola compa! ¡No se me venga! Que abran la cantina Pa' que todos se enteren Botellas para todos que paga el borracho de la mesa de enche En la mesa de enche estoy pa' servirles Hay donde me han visto cantando alegrías llorando bien triste En la mesa de enche estoy pa' servirles